De gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor De gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Tus caminos surcaron nuestros pies Llevándonos a ti Jerusalén Fortísima ciudad Jerusalén Llegan a ti las tribus de Yahvé De gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Tengan todos muy buenos días Sean bienvenidos a la Eucaristía Encuentro personal con el Señor Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso De Francisco Javier Montoya Intención su familia De Fabio Ateortúa Intención familia Restrepo Velázquez De María del Carmen Bonilla de Casallas Intención Omar Casallas Señora e hijas Rubén Darío Palacio Restrepo La intención de su familia En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor Este con ustedes Para que celebremos dignamente La Eucaristía Pidamos perdón por nuestros pecados Digamos todos Digamos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Que es Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Oh Dios, Padre de misericordia, cuyo Hijo clavado en la cruz, proclamó como Madre Nuestra a Santa María Virgen, Madre Suya, concédenos por su mediación amorosa que tu Iglesia, cada día más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos, y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del Libro del Génesis. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? Es que has comido del árbol del que te prohibí comer. Adán respondió, la mujer que me diste como compañera, me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú, entre todo el ganado y todas las fieras del campo, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo, mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Y Adán le dijo, por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa, comerás de él con fatiga mientras vivas, brotará para ti cardos y espinas y comerás hierbas del campo. Comerás del pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo, He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y al oriente del jardín del Edén, colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el órbito de la tierra, desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, Retornen, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Si tú lo retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Enseñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tu palabra reanima nuestra fe y nos muestra el camino del amor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Siento compasión de la gente Porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer Y si los despido a sus casas en ayunas van a desfallecer por el camino Además algunos han venido desde lejos Le replicaron sus discípulos ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron Siete Mandó que la gente se sentara en el suelo Y tomando los siete panes Dijo la acción de gracias Los partió y los fue dando a sus discípulos Para que los sirvieran Ellos los sirvieron a la gente Tenían también unos cuantos peces Y Jesús pronunció sobre ellos la bendición Y mandó que los sirvieran también La gente comió hasta quedar saciada Y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas Eran unos cuatro mil Y los despidió Y enseguida montó en la barca con sus discípulos Y se fue a la región de Dalmanuta Palabra del Señor Escuchábamos el día de ayer El relato en el cual El primer hombre y la primera mujer Cayeron Sucumbieron y se dejaron engañar Por la acción del pecado Y en este caso Cuando Dios les pide a ellos La explicación De su desobediencia De inmediato Empiezan las disculpas Es decir El no querer asumir La responsabilidad Sino por el contrario Inculpar al otro Por eso Dios le pregunta al hombre ¿Qué fue lo que sucedió? Y él de inmediato le dice La mujer me dio Y yo comí Y después le pregunta a la mujer Entonces usted ¿Qué fue lo que hizo? No La serpiente me engañó Y yo comí Muchos de nosotros Ante la realidad De nuestras faltas Y a la hora De asumir Nuestras responsabilidades Entonces Nos vamos Escudando En disculpas Nos vamos Escudando En decir Que el que tuvo la culpa Fue el otro Cuando muchas veces Por no decir La mayoría Tendríamos que decir Si Yo me equivoqué Miren por ejemplo Queridos hermanos Por eso es que ahora Nos tienen Monitoreados Con cámaras Porque es la única forma De darse cuenta Que si Usted fue el que cometió Esa falta Usted fue el que evadió Una norma Y casi siempre Yo No Yo no fui Si Usted si fue Vea Quedó grabado Es como De la única manera Que Nosotros Asumimos Lo que hemos hecho Pero en realidad El primer paso Para la conversión El primer paso Para que nosotros Vamos Sacando también De nuestra vida Errores Es reconocer Que nos equivocamos Porque hay veces Nos cuesta tanto Claro Reconocer Que uno se equivocó Eso le genera A uno También Vergüenza Hay personas Que diciendo Que se equivocaron Se ponen Hasta rojos Pero es mejor Eso Hasta rojos A estar por la vida Mintiendo A estar por la vida Acomodando Mentiras Para tapar Otras mentiras Lo ideal Es que Reconozcamos Que nos equivocamos Humildemente Podamos decir Si Yo lo hice Y por eso Pido perdón Y por eso Te pido disculpas Quiero cambiar Pero no Digamos Tantas mentiras Para ocultar Nuestros errores Por eso Esta escena Nos muestra A nosotros Que uno Puede Engañar Al que sea Menos a Dios Ni a la Conciencia Y usted 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 le puede Decir muchas Mentiras A su esposa O a su esposo O usted Puede mentir Donde sea En un juzgado Donde usted Quiera Pero uno Nunca engaña Ni a Dios Ni a la Conciencia Y la Conciencia Es el Peor De los Jueces Porque Siempre Nos acompaña Porque En lo más Profundo De nuestro Ser La Conciencia Nos está Diciendo Te Equivocaste Cometiste Un error Usted Mintió Y por eso Ahora Otras Personas O usted Mismo Está recogiendo Las consecuencias De sus Errores Y de sus Males Dejemos De echarle La culpa A los Sistemas Hay Personas Que tienen Esa manía O ese Vicio Es que yo Soy así Porque mi Familia Tal Cosa Es que yo Soy así Porque el Sistema Me hizo Que yo Fuera así Por ejemplo Las personas Que roban No es que yo Robé Porque el Sistema Está haciendo Que yo Robé No No es el Sistema La culpa Es de su Voluntad La culpa Es de usted Mismo No Estemos Siempre Señalando Al otro De ser Responsable De mis Pecados Y de mis Errores Por eso Queridos Hermanos Ante esta Palabra Que acabamos De escuchar Y de meditar Pongámonos Serios Con la vida Asumamos Nuestros Errores Asumamos Que somos Débiles Que como Humanos Tenemos Defectos Que ese Es el Camino De la Conversión Humildemente Reconocer Que nos Hemos Equivocado Amén Un Niño Se te Acercó Aquella Tarde Sus Cinco Panes Te dio Para Ayudarte Los Dos Hicisteis Que ya No hubiera Hambre Los Dos Hicisteis Que ya No hubiera Hambre También Yo quiero Poner Sobre Tu Mesa Tus Cinco Panes Que son Una Promesa De Darte Todo Mi Amor Y Mi Pobreza De Darte Todo Mi Amor Y Mi Pobreza Oren Oren hermanos Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la vancia y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acepta Señor nuestros dones y convierte los en sacramentos de salvación que nos inflamen el amor de la Virgen María Madre de la Iglesia y nos asocie más estrechamente a ella en la obra de la salvación de los hombres por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias Es bueno cantar tu gloria Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo En esta memoria de la bienaventurada Virgen María Ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón Admirablemente unida al misterio de la redención Perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza Por este don de tu benevolencia Unidos a los ángeles y a los santos Te entonamos nuestro canto Y proclamamos tu alabanza Santo, Santo Santo es el Señor Hosana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Aquí está presente el Señor Él es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida El cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda a tus hijos Francisco Javier Montoya Fabio Ateortúa María del Carmen Bonilla Rubén Darío Palacio A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Concedeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con Él La gloria de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Ana Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente la oración Que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu Espíritu Corteño de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corteño de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corteño de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Amén Dame un nuevo corazón Señor, Señor Señor, un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Señor, dame un nuevo corazón Señor, un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Un corazón para adorarte Un corazón para adorarte Un corazón limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón que sea como el tuyo Señor Oremos Después de recibir la prenda de la redención y de la vida Te pedimos Señor Que tu iglesia por la mediación maternal de la Virgen Anuncie a todas las gentes el Evangelio Y llene el mundo entero de la efusión de tu Espíritu Por Jesucristo nuestro Señor Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones Que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Los acompañe siempre Pueden ir en paz Que todos tengan un feliz y santo día En tu templo yo mi historia comencé Que eres madre Que eres madre Y yo lo supe Desde niño Me enseñaste auxiliadora Que la fe y la esperanza Que el amor El Señor no te da en la vida Si Gracias por ver el video.